No es una radio donde se habla tan de lleno de política, ¿viste? No querían politizar la radio. Claro. Vale, es más de cantante, más de buena energía, de música linda. Pero para mí era inevitable... Involucrarme. Involucrarme, hablar de Venezuela con todo lo que estaba pasando. Claro. Con el éxodo tan grande de venezolanos acá en la Argentina. Estando tan ligados el gobierno anterior con el gobierno actual, la dictadura actual. Porque ya eso no es un gobierno, más allá de que la gente diga que fue electo democráticamente. Pero bueno, no puede ser democrático cuando un gobierno tiene todos los poderes. Y las instituciones, como es el Centro Nacional Electoral, lo tienen con personas de su gobierno. De su gobierno, claro. Entonces, ya no es independiente, no es un organismo independiente al que tú le puedes confiar una elección. ¿Te meterías en política, Cati? No, no, no. ¿Te ofrecieron? No, no. No, no me han ofrecido política. Ni acá, ni por Venezuela. No, no. Estuve en su momento, sí, al Senado, pero para pedir ayuda humanitaria. Hice una exposición en el marco de mujeres. ¿Qué eres?